El Archivo General de Indias El Archivo General de Indias conserva un patrimonio documental inigualable. Los siglos de vínculos entre españoles y filipinos, de presencia española en aquellos territorios tan lejanos, nos han legado mil y una historias que se pueden consultar e investigar en los fondos documentales de este centro. Pasados los siglos, ese legado pervive en nuestro día a día. La gastronomía española y la filipina tienen cuestiones en común, aunque muchas veces esa historia ha pasado inadvertida. Muchos de esos productos que nos parecen propios son en realidad fruto de unos intercambios, de una globalización que se produjo a raíz de la presencia española en América y Filipinas. Esta exposición pretende acercar el pasado al presente a través del patrimonio documental, pero también a través de nuestro día a día, de nuestra cocina, de nuestros sabores. La gastronomía es una de esas facetas de la cultura que permite acercar al presente el pasado histórico. En nuestro día a día nos encontramos con referencias a siglos de historia. A raíz de la presencia española en Filipinas y de la comunicación directa entre Europa, América y Asia, los alimentos participaron de una globalización como nunca antes se había producido. Fruto de todo ello es este presente que encontramos en nuestros mercados, en nuestros puestos, en nuestras cocinas. Busquemos esas historias y acerquémoslas a nuestro presente, teniendo delante no solamente el patrimonio documental, sino esos alimentos que participaron de ella. Todavía hoy podemos encontrar industrias que mantienen hasta nuestros días técnicas tradicionales de conservación, como puede ser la salazón de los mercados. Son starters,福 obeisos, agradecimientos. Suscríbete a nuestro canal y hospitals. Música 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 Los productos que utilizamos en nuestro día a día, las técnicas que conocemos o hemos aprendido de nuestros mayores, esconden sin saberlo un pasado histórico que puede ser investigado en los fondos documentales de los archivos. Música Música Un paseo por nuestros mercados y nuestras cocinas son un fiel reflejo de ese pasado traído al presente. Música 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 o gastronomía tradicional, diríamos, no tendría ningún sentido si no hubiese pasado lo que pasó hace 500 años. Hemos intentado sacar conclusiones con cuatro capítulos. El primer capítulo, ¿cómo era la cocina en España antes del descubrimiento de América? La razón de por qué el galeón intenta llegar a la India, ¿qué comen en el barco? ¿Cuál es la gastronomía de aquella época? ¿Qué intentamos buscar en el primer capítulo? ¿Cómo era la gastronomía española en aquella época? Y la diferencia y luego lo que se produce. Por una parte, el uso de las especias, el porqué, cómo sabía la comida en aquella época, la influencia morisca, que estuvieron 800 años en España, y que es a día de hoy también el carácter de la cocina española, el uso de los majados, las almendras y las pasas, y luego los escabeches. Capítulo segundo. ¿Qué era la cocina indígena antes de la llegada de los españoles a Filipinas? Una de las cosas que me parece más fascinante, y una de las cosas que se pueden deber a día de hoy, después de 500 años, es que hay un montón de comunidades indígenas en Filipinas que siguen viviendo y cocinando como hace 500 años. Luego, la tercera parte, que es el mestizaje, que es lo que pasa. Toda esa fusión de culturas, de ingredientes, y que hacen lo que hoy entendemos la base de la cocina nuestra tradicional, diría yo. Y yo siempre digo lo mismo, no existe cultura en el mundo gastronómica que tenga más influencia de la cocina española que la filipina. Hay un montón de platos, hay un montón de técnicas, hay un montón de cosas que se han, en la gastronomía, que se han parado en el tiempo. Y por último, presentamos en el último capítulo, en el cuarto, innovación, que es lo que hacemos aquí en el restaurante. Un nuevo lenguaje que lo llamamos innovación, pero que tiene mucha base histórica, y que son platos que siempre cuentan una historia y conectan culturalmente, históricamente o antropológicamente con algo. La cocina filipina me parece fascinante. La describiría, como he hecho en otras ocasiones, como una cocina indígena, que luego tiene dos grandes influencias, que es la española y la china. Poder conocer a comunidades indígenas y poder ver casi cosas que pasaban cientos o miles de años en el pasado. Me parece algo completamente fascinante, como he dicho. Para mí, cuando digo cocina indígena, digo como algo positivo, como algo fascinante, como algo mágico. La llegada de los españoles lo cambia todo. Se produce un mestizaje y se produce lo que conocemos como día de hoy, como cocina filipina, que ha ido evolucionando y que ha ido cambiando, como ha cambiado en todos los países. Tienen un montón de platos, tienen longanizas, tienen estofado y muchos de ellos, cuando te los metes en la boca, estás disfrutando o tienes la comida tradicional española. Productos que quizá la sociedad filipina descarta porque los ven todos los días y no les dan el valor que un cocinero como yo les doy un valor impresionante. Para mí es puro lujo, no es el caviar, sino son probablemente productos simples que puedo encontrar en mitad de un mercado o en mitad de la selva o en mitad de las montañas. Por ejemplo, el arroz. El arroz es algo totalmente desconocido o se desconoce que en Filipinas es para mí un tesoro. Estamos hablando de que tienen ahora mismo catalogados más de 100.000 tipos de arroz diferentes. Otra de las cosas que me parece muy interesante es el coco. Quizá ahora mismo en el restaurante hayamos trabajado con más de 50 técnicas con coco. Los filipinos utilizan los tubérculos para postres, para un montón de diferentes elaboraciones. Los cítricos son también bastante interesantes. Quizá para mí uno de los productos fetiche en mi cocina sería el calamansi, que es una pequeña lima. Tenemos luego el dalandán, que es como si fuese la naranja filipina. Pescados secos, como hemos visto en el mercado, es parte de la cultura filipina. La forma de que se hace es muy parecida a como son los toyos, incluso mantienen el mismo nombre de como se hacían en el sur de España. Y es parte de la herencia culinaria que hace a día de hoy todavía a la cocina filipina lo que es y que está unida otra vez más con la cultura gastronómica española. El uso de las especias no es tan extenso como se hacía hace años, pero es la razón por la que los españoles llegan a Filipinas. Filipinas tiene muchísimo pescado, tiene muchísimo marisco. Les gusta, es parte de su dieta diaria, come muchísimo pescado, pero no le dan el valor que le dan nosotros. La cocina está viajando, ¿no? Está otra vez viajando de una forma muy diferente, como se produce hace años, pero está pasando un movimiento y nosotros observando, intentando entender, intentando entender, mirando al pasado para entender el futuro otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!